Hola, Lucy, ya veíamos en esta nota de Juan Pablo Reyes que son los delitos de defraudación fiscal a venta de facturas falsas por arriba de 8 millones de pesos, los que la Corte les quitó la prisión preventiva oficiosa. Esta decisión de la Corte fue reprochada por la mañana por el presidente López Obrador y así fue rapidísimo, como lo dijo. Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción. Y de seguir apoyando a las minorías. Ya en más temas de justicia, Rosario Robles, quien fuera titular de la CEDESOL, permanece encarcelada desde la cárcel. Ayer dio diversas pláticas, platicó con algunos periodistas e insistió que ella está encarcelada por una venganza del presidente López Obrador. Hoy el mandatario le respondió. No tengo nada en contra de la ley. Yo no odio a nadie. Yo soy feliz. Y no es mi fuerte la venganza. Yo lucho por la justicia. Y en las últimas horas lo que ha causado ruido es la venta de niñas para casarse en las comunidades indígenas de Guerrero. El presidente López Obrador reprocha lo que ocurre en esas zonas indígenas, aunque también dijo que hay mayor prostitución en las zonas con alto nivel económico. Ya dije algo. La prostitución que se debe de condenar es un delito. Se da de arriba abajo. Y hay cosas terribles que los medios ocultan. Ya en el día después de que se detuvo a uno de los implicados en la balacera de Tulum, Quintana Roo, que dejó dos turistas muertas, hoy se adelantó cómo será este reforzamiento, cómo se va a reforzar la seguridad en esta zona. Van las fuerzas federales, son casi 500. Ahorita ya están en Tulum, ya están los 450 hombres, ya se establecieron. Ayer se hicieron los movimientos para poder tener ahí ejército y guardia nacional y marina. Al final serán casi 500, como lo hemos visto con los corresponsales de Fuerza Informativa Azteca y en Quintana Roo. En las últimas horas comenzaron a llegar militares. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Van a llegar los marinos y algunos más, y algunos elementos más de la Guardia Nacional. Lucy, lo que será noticia es que marcas. Gracias, Sirin, por la información. Vamos a seguir muy pendientes de todos estos temas. Como siempre, te saludo con gusto y que tengas excelente tarde. Buen día.